Música Después de más de 15 años de un letargo en el movimiento magisterial, hoy volvemos a salir a las calles. A pesar que en los últimos 20 años hemos tenido más de mil maestros y maestras asesinadas con la complacencia del Estado. Hoy tenemos que salir a las calles a denunciar las mentiras de la ministra de Educación. Ella no da un debate serio en términos de calidad, nosotros la queremos ver sentada con los intelectuales de la pedagogía, no con los tecnócratas, haciendo un debate serio sobre calidad en la educación. Le preguntamos a la ministra por qué cuando sale por los medios masivos de comunicación no plantea que tiene 45 y 50 estudiantes en muchas aulas de Colombia. ¿Por qué no lo plantea ministra? Eso también es calidad. ¿O por qué no nos dice que los estudiantes que van a estar ahorita 8 horas y los que ya están no tienen restaurante escolar, no tienen transporte escolar, no tienen libros, no hay presupuesto para salidas pedagógicas? Eso es calidad, ministra, cuando usted únicamente le echa la culpa a los maestros en términos de lo que tiene que ver con la calidad de la educación. Ministra, son muchos los factores que afectan la calidad de la educación en Colombia, son muchos los factores que afectan a los niños y niñas de Colombia para que su rendimiento no sea el esperado, y no el rendimiento de las pruebas censales, sino un rendimiento que permita construir sujetos críticos que puedan transformar la sociedad. Hoy hay una pancarta en el Ministerio de Educación que decía que quería que nuestros niños volvieran a clase. Nosotros le decimos, sí, ministra, queremos que vuelvan a clase, pero que vuelvan a clase en medio de unas instituciones que de verdad tengan las condiciones necesarias para poderles ofrecer una educación que pueda competir con los grandes colegios privados de este país. Eso quiere decir, ministra, que le estamos pidiendo que entre al diálogo con nosotros, que pueda construir con nosotros. Nosotros estamos dispuestos a decirle a usted y a decirle a todos sus tecnócratas cómo podemos cambiar la educación de este país, pero es dialogando, es sentándonos, es viéndonos como unos profesionales de igual a igual. Finalmente, en este momento, el Magisterio se moviliza por cinco puntos. El primero es nivelación salarial. No aumento salarial como usted lo plantea, ministra, es nivelación salarial. Según la revista Portafolio, que es una revista muy prestigiosa, en términos económicos, nuestro salario siempre es el peor. El de los maestros siempre está por debajo del resto de los profesionales. Lo que estamos pidiendo es que ese salario se nivele, que ese salario quede al nivel de los profesionales. Fundación Compartir dice que un 18%. Un informe de la Universidad Nacional dice que debería estar alrededor del 28%. No estamos bendigando, estamos exigiendo un derecho. El segundo punto tiene que ver con ascenso, ministra, usted sabe que el examen que hace es un examen de disciplina fiscal, que tiene una metodología de calificación que no permite que más del 20% de los maestros asciendan. El tercer punto tiene que ver con calidad educativa, con sistema educativo, infraestructura, restaurantes, transporte escolar. Y finalmente, ministra, le decimos que usted ha sido el cómplice para que la salud del Magisterio sea un desastre. El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación y el Gobierno Nacional no han permitido, sino que han dejado que una familia se enriquezca con los recursos de la salud de los maestros y maestras de Colombia.